Hoy en Cocinillas Vegano preparamos un batido energético de chocolate, un batido vegano. Vamos a necesitar media taza de leche de almendras, un plátano maduro, un poquito de sirope de agave, un mango, cacao en polvo, cuatro dátiles y unos arándanos para adornar. Pues voy a pelar el mango y el plátano y lo voy a triturar en la batidora. Ahora echamos todos los ingredientes en un vaso de batidora, la leche de almendras, voy a ponerle el mango, el plátano maduro, los dátiles con el huesito quitado y vamos a triturar todo esto. Le vamos a añadir también una cucharadita de cacao y un pelín de sirope de agave, muy poquito porque ya va a estar bastante dulce con los tátiles. Ya tengo batida toda la mezcla, lo voy a añadir a un vaso, este batido de cacao que huele súper bien. Esto es una bomba energética y equivale a un desayuno perfectamente. Ya simplemente para adornar le voy a poner unos trocitos de arándano por arriba.